Cuando nosotros vamos hasta el IPS, ahí está la compañera Fátima Garay, porque hay un pequeñito de apenas tres años que necesita ayuda y solidaridad de la gente. Fátima, buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Patricia, Juan Carlos. Realmente una historia muy triste la que está pasando esta familia. Están aquí desde hace un año, tres meses más o menos, yendo y viniendo del IPS. Todo comenzó cuando Ian Alexander y su hermanito, uno tiene tres, otro tiene dos, vinieron al IPS por un cuadro de influenza. Después de 15 días se le dio de alta, fueron a la casa, comenzaron a tener síntomas como vómitos, fiebre, volvieron, y su situación se complicó porque le detectaron infección hospitalaria. A partir de allí, Patricia, Juan Carlos, esta familia comenzó un verdadero calvario. El pulmón de Ian Alexander de tres años, porque su hermanito sí está mejorando bastante, está totalmente dañado. Se le hizo una traqueotomía y ahora no puede estar sin un respirador. ¿Qué es lo que pasa con la familia? La madre, Gabriela Valenzuela, con la que estamos ahora, ella tuvo que dejar su trabajo para poder cuidar a sus hijos y durante la pandemia, el padre de estos niños fue despedido. Así que no tienen más remedio que recurrir a la solidaridad de las personas para poder hacer un respirador. ¿Cómo está, doña Gabriela, en la lucha, verdad? Sí, en la lucha, pero estamos todos vivos. Estoy pidiendo la ayuda de la gente para poder conseguir un respirador para mis niños. Habla más fuerte. Para conseguir un respirador para Ian, porque está necesitando, estamos en IPS, nosotros no podemos ir a la casa sin un respirador y estando aquí mucho tiempo puede volver a contagiarse de una infección hospitalaria y eso es lo que no queremos. Queremos salir antes que le agarra una infección de nuevo, porque si le agarra una infección lo más probable es que no aguante y que se muera de mí y eso es lo que no quiero. ¿Cuál es el diagnóstico que le dan los médicos al pequeño Ian, Gabriela? Broncostasia pulmonar, eso. ¿Cómo está su pulmoncito ahora? Está muy dañado, nos dicen que lo más probable no se recupere, pero lo que menos espero es eso. Y necesito urgente un respirador para poder llevarla a la casa y estando ahí tiene más probabilidad de no contagiarse de una enfermedad hospitalaria. Ahora, ¿los médicos le dijeron más o menos el costo de este respirador que él necesita? El costo del respirador sería 100 millones, uno de nuevo paquete, lo cual no sabemos también si vamos a conseguir ese precio. Estamos viendo para que fundaciones nos ayuden, pero tampoco tenemos una certeza exacta si lo podemos conseguir o no. Por eso estoy acudiendo a la empresa para poder pedir ayuda a la gente para poder juntar el dinero y comprar un respirador a mi niño. Ahora, el día a día con Ian, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué actitud tiene Ian hacia lo que le está pasando a tan corta edad? Por suerte es un niño tranquilo, siempre sonríe, siempre está bien. Los doctores me dicen que él está súper bien, que él es un niño tranquilo, pero depende del respirador. Y necesitamos urgente para que él pueda salir de aquí y poder estar tranquilo en la casa, al menos con eso. ¿Qué significa para vos? Ian significa todo para mí. Él es alguien muy importante para mí. Él es todo para mí. Si ya va a pasar algo, no sé qué voy a hacer. Ya pasé por muchas cosas. Muchas veces me dijeron los doctores que él no iba a pasar. Pero por suerte es un niño fuerte y pudo superar todo. Pero ahora no nos podemos ver sin un respirador de la casa. ¿Y hace más de un año que están en IPS? Sí, hace más de un año vinimos y vamos, cada tanto entra y sale de la terapia. Entrando y salieron, se contagió con muchas infecciones hospitalarias, lo cual le destruyó. Y ahora por ese motivo necesitamos un respirador. Y por favor le pido a la gente si me puede ayudar. Ahí ya está mi número y si por favor me pueden ayudar, porque yo sola no voy a poder conseguir. Voy a estar haciendo rifas, eventos para poder juntar el dinero y comprar un respirador para mi niño. Bueno, si por favor me pueden ayudar. Bueno, es el clamor entonces de la señora Gabriela Valenzuela, una madre joven, ¿verdad? Que está luchando hace más de un año por su hijo de tres años. Que necesita un respirador para poder abandonar el IPS porque ya sufrió varios episodios de infección hospitalaria, ¿verdad? Porque vino por una simple influenza, ¿verdad? Imagínense, vino por este cuadro pero sale ya con el pulmón totalmente dañado, Patricia. Es así, Fátima. Muchísimas gracias por esta entrevista que apela más que nada a la solidaridad de la ciudadanía. Y por qué no, Fátima, a los políticos, a los altos funcionarios de las binacionales que ganan salarios de 70, 80, 90, 100 millones de guaraníes. Para ellos es nada hacer este aporte a esta señora que está luchando por la vida de su hijo. Gracias, Fátima.